¡Está! Más popular que NSYNC, y muchísimo más guapo que los Backstreet Boys, es el ídolo que ha estremecido al planeta, Bart Simpson. ¡Ahí está! ¡Corre! Donde quiera que este rompecorazones va, la histeria lo persigue. Y solo un canal es el primero en traerle las últimas novedades de su vida privada en exclusiva. Los Simpsons, a continuación en Canal Fox. ¡Los Simpsons! ¡Los Simpsons! ¡Ahora veremos mi querido Capitán Simpson! Enseguida volvemos con Los Simpsons. Erremate.com Para comprar y vender lo que quieras desde tu casa. Panasonic hace del entretenimiento digital en casa, algo fuera de este mundo. Digital World. Una nueva forma de ver la realidad. Panasonic. Algunos te cuentan su experiencia. ¿Qué vendiste en Derremate? Computadores portátiles, filmadoras, cámaras digitales. ¡Uf! Muchísimo. Más de 3 mil dólares en tarjetas de teléfono. Alajas. Hasta he llegado a vender vino. ¡Híjole! Es padrísimo. He vendido desde cámaras, escáneres, computadoras, hasta un telescopio. ¿Qué esperas para vender? Derremate.com Para que puedas vender y comprar lo que quieras desde tu casa. Hola, yo soy Pira Sibiria. Y esta es la principal fiesta pre-bash que antecede los Billboard Music Awards 2000. Estamos muy contentos y ansiosos de que vamos a presentar también un premio que hemos recibido ya cuadro. ¡Vamos, chicos! ¡Déjalo por Sunlight 4! ¡Gracias! La fiesta en Las Vegas dura toda la noche. Así que no te pierdas el mayor premio en el mundo de la música. Aquí nos encontramos el canal Fox el sábado durante toda la noche. Cuando se trata de detener a los maleantes. Los policías de ley marcial están siempre listos. No tengo arma. Pero no lo subestime, porque las apariencias engañan. Creo que las dos nos beneficiamos con esta experiencia. Algo aquí está mal. ¿Qué está mal? Es que la estrella del programa es en realidad Samo. Sencillito. Y carismático. Ley marcial. Esta noche en Canal Fox. Y ahora continuamos con Los Simpsons. ¡Es guerra mundial! ¡Ya! ¡Hola! Enseguida volvemos con Los Simpsons. Un lubricante que no sufre alteraciones, protege mejor el motor de su auto. Por eso Shell desarrolló Helix, aún frente a las más altas exigencias. Helix mantiene intacta su capacidad de protección. Y si Shell puede proteger una Ferrari, ¿quién podría proteger mejor a su auto? Shell. Líder mundial. En lubricantes. Los dálmatas han regresado. Con un nuevo cuento. Estelarizado por Oddball y Waddlesbrough. Glenn Close. Ciento dos dálmatas de Disney. 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 Nuevo polo Tiene todo eso que le falta a todo lo demás La vida me sonríe Comiendo Top Line Fresh Siento una agradable sensación de frío en todo el cuerpo No como más Top Line Fresh ¿Por? Es una trampa de los frigoríficos para sacarte las hachuras congeladas Hablando de eso Ayer te andaban buscando para invitarte a un asado Me muero por ir Qué tierna sos Poné tu nombre Hacés doble clic Mirá vos Lo voy a pensar ¿Qué pensar? Te lo dieron Hipotecario No es para mostrarle el banco Es para probarle el crédito En solo un minuto podés restaurar tu pelo teñido El nuevo enjuague intensivo Sedal Color Vital Tiene todo el poder de un baño de crema Pero lo usás como un enjuague Nuevo enjuague intensivo Sedal Color Vital Un baño de crema en botella No pasa nada en esta ciudad Mira eso Permiso, permiso Nos encontramos en un distribuidor Goodyear Donde hay una gran promoción Además de la línea más completa de Goodyear Y servicios para su vehículo Junto a expertos para ayudarlos Permiso, señora, disculpe ¿A usted qué le parece esta promoción? ¿Y a usted? Como usted ya vio Algo grande está sucediendo en Goodyear Y le invitamos a comprobarlo personalmente Piensa en Goodyear Regresamos después de estos mensajes de su operador de cable local Noventa y nueve nueve Noventa y nueve nueve Es la cien Siempre nueva Nuevos conductores Nuevos programas Más música Latina O Rock Más estrenos Más eventos para los oyentes Más acústicos Escuchala Ponela cien en tu cien Siempre Siguiente ¿Otro? Sí, sí, sí Justo Otro Chao, suerte Cualquier cosa te llamamos, ¿eh? Podés pensar que Ketchup Haines es para acompañar cualquier plato Error Tiene que merecerlo No es solo Ketchup Es Haines Tiene que merecerlo Sé que si salgo sin paraguas Seguro llore Sé que no importa donde esté Siempre encuentro un resguardo Y sé que no hay nada como estar tranquilo Alta tecnología Más servicios Banco Itaú Buen Aire El banco para la gente que sabe Y ahora continuamos con Los Simpsons Hola, Bart ¿Ya viste mi pendiente? Buena onda, ¿eh? Minhouse, mi mamá usa pendientes ¿Crees que ella es buena onda? Ay, qué tonto Una mujer con valor ¿Quién es, Mr. Rochester? Él es el maestro de esta casa Un hombre de poder ¿Viste a mí hermosa? No, señor La pasión que los unió Stay at Thornfield Be my wife El secreto que podría separarnos All is up to the places I've spent the last 15 years in torment Canon Fox presenta Jane Eyre Estreno esta noche a las 10 en Cineforms